cómo están amigos qué gusto saludarles bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en fútbol con cerebro para platicar con ustedes como siempre con con mucho gusto y con el agrado de siempre de encontrar con su compañía platicar en este vídeo sobre el inicio de la pretemporada del guadalajara ya comenzó formalmente este periodo donde arrancan los exámenes médicos exámenes físicos y toda la planificación de lo que será el próximo año dos mil veintidós para el club deportivo guadalajara de eso vamos a platicar en este vídeo vamos a platicar del tema de este trueque ya tan sonado y que parece parece estar cada vez más lejos de definirse y de y de tener una definición vamos a platicar de ese tema por supuesto también de otras posibilidades de incorporaciones para el club deportivo guadalajara no sin antes agradecerle a todos ustedes que en este inicio de semana nos acompañen nos regalen un like por supuesto que nos dejen sus comentarios un tema muy importante sobre los temas que tratamos en el vídeo con la invitación por supuesto desde que nos acompañen hasta el final de este vídeo y también desde luego agradeciendo que se suscriban si no lo han hecho y si ya lo hicieron activen las notificaciones haciendo clic en la campanita les agradecemos que estén con nosotros aquí en fútbol con cerebro para platicar del inicio de la pretemporada en el club deportivo guadalajara y ¡Suscríbete! Bueno, comentar por supuesto del arranque de la pretemporada, ya inició el día de hoy con trabajos por parte de los futbolistas, con muy pocos ha habido cuestiones en el aspecto físico, si hubo ya exámenes prácticamente para por lo menos la mitad de los futbolistas del plantel, hubo pruebas físicas, pruebas médicas, hubo pruebas de antígenas, y de PCR, pruebas de anticuerpos para los jugadores de laboratorio, algunos de ellos el día de hoy, se les hará también pruebas de nutrición, odontología, podología, oftalmo, optometría, psicométricas, hizo cinesia y rehabilitación, los exámenes que se les están realizando entre hoy y este martes a los jugadores del Guadalajara, muchos decíamos ya reportaron después de esta etapa de vacaciones, que vendrá para los futbolistas de Chivas, que han estado haciendo estas pruebas ahí en Verde Valle, este lunes y martes conforman este grupo de futbolistas junto con los de Tapatío, que ya están en las pruebas, desde este miércoles hasta el día diez, es decir, el viernes, estarán realizando trabajos de inicio de pretemporada en Verde Valle, después se van a barra de navidad del diez al diecisiete, estarán ya en en playas limítrofes entre el estado de de Jalisco y de Colima, hasta el día diecisiete tendrán su primer partido amistoso ante el equipo de Colima, un equipo de la tercera división, de ahí por supuesto tendrán otro partido más ante el cuadro de Mineros de Zacatecas, y se acaba de confirmar también en las últimas en las últimas horas que el veintinueve de diciembre estarán jugando en Aguascalientes, en el estadio Victoria de Aguascalientes, se estarán midiendo al conjunto de los rayos, este equipo de Pablo Guede, que se está armando literal con pura pedacera, puro viejito, sacando este jugadores del retiro, ya ya hay dos elementos que que hacían, se han incorporado, el mago Valdivia, y el otro pues también ya cerca del retiro, ¿no? Como es el caso de Nico Castillo, en fin, eso es lo que ya tiene Chivas definido para su futuro de aquí al mes, a que termine el mes de diciembre por supuesto, y desde luego continuar con la preparación, se acaba de confirmar también el día de hoy que el torneo arrancará el segundo fin de semana del mes de enero, así que pues ya prácticamente con la planificación realizada, todo listo y dispuesto para comenzar con la etapa de preparación, ya hablábamos de los exámenes que se realizaron el día de hoy y que continuarán por supuesto el día de mañana para los jugadores que no acudieron el día de hoy, eventualmente en estos exámenes el plantel se divide en dos, una mitad acude un día y el resto hacen lo propio al día siguiente para poder cumplir todos, ya para el miércoles tener sus pruebas bien definidas. Y el tema del intercambio entre América y Chivas, ¿cómo va? ¿Cómo camina? Si es que camina, de esto platicamos. El tema sigue enfangado, sigue atascado, atorado, digámoslo como ustedes gusten y prefieran llamarle, lo único en lo que se ha avanzado es en el hecho de que Chivas con Sebastián Córdoba tiene avances importantes, ya aceptó Sebastián Córdoba las condiciones que le estableció Chivas, hablábamos en un video la semana pasada de que de lo que ganaba Sebastián Córdoba en el América, Chivas le ofrece poquitito más del doble, con lo cual él está contento y satisfecho y acepta esas condiciones. Están de acuerdo, pero no se ha cerrado, porque no se ha cerrado, por lo que ustedes ya saben y lo hemos platicado desde la semana anterior. Uriel Antuna no está dispuesto a firmar con la oferta que le ha hecho América y no va a aceptar ninguna oferta que no sea la que él está estableciendo. Así que, de este modo, el tema sigue atorado. Hoy por hoy, los dos jugadores están con selección mexicana, ambos viajaron a Austin, Texas, para el compromiso amistoso ante la selección de Chile, que cerrará la actividad del equipo mexicano, y con ello, bueno, pues por supuesto, Gerardo Martino no quiere a jugadores que estén con distractores totalmente metidos en la concentración, en pensar en el partido, en convencer al técnico nacional, ahora que se están generando nuevos espacios y que están llegando jugadores que no habían sido convocados anteriormente en el equipo mexicano, mexicano, bueno, a raíz de esa situación, en el cuadro mexicano, en el equipo tricolor, no hay distractores, no quiere el Tata Martino ningún tipo de distractor que pueda tener a los jugadores pensando, en este caso, a Antuna, y a Córdoba, en el tema de las definiciones de su fichaje, a uno con América, al otro con el conjunto del Guadalajara, con el conjunto de las Chivas, así que, pues de este modo, el tema sigue estancado, sigue parado, no puede avanzar, no hay una posibilidad de que esto camine, y en ese sentido, todo parece indicar que así continuará, por lo menos, hasta que regresen los jugadores, de este partido allá, en territorio tejano, para entonces, me parece que el tema se habrá enfriado bastante, desde el viernes pasado, en un video, ya lo veníamos platicando, da la impresión de que esto se va a caer, hoy están todas las circunstancias dadas, para que este fichaje, este intercambio, se caiga, y no se lleve a cabo más, platicábamos también en otro video, sobre el por qué la directiva, ha enfocado tanto sus baterías en cerrar este tema, y no se ha preocupado de otras cuestiones, el caso de José Carlos Van Ranking, que va a regresar a la organización que puede regresar al club, pero hay toda la intención de que se quede en la liga de los Estados Unidos, en el MLS, con el Portland Timbers, entonces, hay posibilidades de hacer negociación con ese equipo, y que, sé que de Chivas no ha podido cerrar un lateral todavía, y tampoco, mucho menos, han podido finiquitar, el tema de conseguir a un centro delantero, que era otra de las opciones que en Guadalajara se buscaba, y que pudieran negociar para llegar a acuerdos, que le permitan al equipo rojiblanco, incorporar a futbolistas para el próximo año 2022, siguen pasando los días, y en Chivas, ni se finiquitan las bajas, mucho menos, mucho menos, están cerca de poder cerrar las altas por el equipo tapatío. Agradecerles, amigos, como siempre, su atención a este video, esperemos que en las próximas horas, todo este tema en Guadalajara camine, que logren, por supuesto, resolver las negociaciones necesarias para poder incorporar a sus refuerzos, y principalmente, amigos, invitarles a que nos acompañen, como siempre, aquí a través de Fútbol del Cerebro, que tenemos para ustedes la información última, tanto del Guadalajara, como del camino de Atlas y León, a la final del fútbol mexicano, y por supuesto, información en el plano internacional. Pásenla bien, saludos.